Hola, bueno vamos por esta partida Vamos a ver que es lo que tenemos Mi tanque favorito es la Skoda Vamos, 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 vamos Hemos perforado su armadura Objetivo alcanzado El conductor está muerto, apenas podemos movernos El blindaje la ha parado Solo les hemos golpeado por fuera No, 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 no No, 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 no Han dado la suspensión, se puede romper en cualquier momento Hemos perforado su armadura No, 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 no No hemos penetrado en su blindaje Les hemos dado Hemos acabado con él No, 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 no. No, 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 ven Ya sé, ¿cómo se juega este juego si no tenemos un problema ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.